nadie se mueva nadie se mueva nadie se mueva todo el mundo quieto y no pasa nada todo el mundo quieto quieto que paso? que paso? quien se quema pues? pues puta todo el mundo quieto hasta tu hasta que se va a caer la peladera si tiene esta mierda haga silencio todo el mundo el que habla se muere todo el mundo quieto en estos momentos estamos aquí se quieren venir aquí a pelear a joder en estos negocios se ha acabado porque ya momento el que pelee se muere a la orilla y de la vuelta el que huevones se muere ya lo saben no es mierda acostumbrado venir a bombar huevonadas acá hermano donde no debe cero pelea de aquí en adelante el que pelea aquí se muere aquí afuera el que pelea aquí se muere saliendo de aquí en adelante el que pelea aquí se muere saliendo y no es mierda el que quiera que pelee hoy y se lo demostramos más luego ¿de quién es el teléfono ese que está mostrando allá loco? ¿quién es dueño el teléfono? no lo vinimos a robar no vinimos a robar ¿quién es dueño el teléfono loco? que hable quieto no llore que no va a pasar nada a nadie le va a pasar nada a todo el mundo quieto 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 ¿te quieres ir? ¿para dónde te quieres ir? ¿que se quieto huevon? ¿o tiene miedo? no ¿tiene problema? no entonces pues relájese tranquilo red ¿le no ¿ya how lo ahora ¿ququERE il ¿quERE donde un moviéndola, moviéndola no estamos para hablar no estamos para conchuchar estamos trabajando hermano echarla para afuera quien es del teléfono mano arriba mano arriba mano arriba mano arriba todos los teléfonos aquí no vamos a robar teléfono a nadie todo el mundo ve su teléfono nosotros no habitamos el teléfono de ninguno de ustedes lo que hacemos es presencia y exigimos respeto aquí hable que aquí lo van a escuchar donde todo el mundo viene aquí a meter vici aquí tienen un hijo de puta de sordes todos los fines de semana aquí pelean a niestra y siniestra aquí como que no ven presencia que es lo que está pasando aquí ah, que es lo que se ve aquí por un hijo de puta de sordes aquí estamos somos la autodefensa que se mueva a pégaselo somos la autodefensa gaitanista de Colombia que se mueva a pégaselo somos la autodefensa gaitanista de Colombia y estamos presentes aquí que no te la presencia aquí viene a hacer desorden y mientras estemos nosotros por acá no hacen desorden así como estamos presentes en 18 departamentos de Colombia aquí no le robamos a nadie aquí solamente hicimos respeto y hacemos presencia todo el que tenga cuchillo navaja ahí que yo sé que parte de uno tiene cuchillo ahí es un esfuerzo clavado de vicio a partir de este momento queda cerrado quieto todo el mundo quieto ya 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 lo quiero todo el mundo quieto con las manos arriba sin ningún teléfono hermano que el que tenga el teléfono en la mano se queda aquí 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 la muchacha ahí va quieto agarren cada quien su teléfono cada quien su teléfono no vayan a coger el que no es quieto cada quien agarre su teléfono y quieto, todo el mundo quieto nadie va a coger el que no es de él nadie va a coger el que no es de él quieto allá quieto allá quieto allá todo el mundo quieto estamos repartiendo los teléfonos más nada hay un teléfono de quien es el teléfono que pasó que pasó contigo eche para allá eche para allá eche para allá que pasó eche para allá eche que no no ni que montar quédese quieto tíngase boca abajo ahí cabeza abajo ahí quieto no se muevan que no van a respetar bueno quédese quieto o se queda ahí como quédese déjalo déjalo quédese quieto quieto todo el mundo quieto solo se están repartiendo los teléfonos quieto con las manos arriba quieto con las manos arriba nos vamos a retirar nos vamos a retirar el que llame a la policía aquí es aquí y vamos a saber vamos a saber porque aquí tenemos gente aquí adentro y los van a ver aquí tenemos gente aquí adentro de los que están aquí ustedes hay muchos aquí que son de nosotros y nos van a decir quién llamó y quién no llamó todo el mundo quieto y da la miradera cuando te estira porque agache los ojos marica